Hola amigos de Automundo, amigos transportistas y emprendedores. La coyuntura actual ha impactado fuertemente en el precio de los combustibles fósiles. Es así que la línea GNV de vehículos Hobo se ha convertido en la salida más económica para las empresas que quieren hacer crecer su flota. Por eso, optar por un vehículo GNV es la decisión más inteligente que puedes tomar hoy en día. Una decisión que se verá traducida en eficiencia y ahorro en movimiento. Hoy en JSH Yantas les voy a presentar dos modelos a GNV de mucho impacto en el mercado actual. El chasis Hobo TX de 290 HP y el remolcador Hobo T7H de 430 caballos de fuerza. El Hobo TX de 290 HP viene con caja de cambio sincronizada de 9 velocidades más un retroceso y motor con tecnología alemana. Tiene dos tanques principales de 260 litros y dos tanques auxiliares de 120 litros, todos de acero con fibra de carbono, que suman un total de 760 litros de capacidad, brindando una gran autonomía. Nuestro remolcador Hobo T7H a GNV de 430 caballos de fuerza viene con una caja mecánica sincronizada de 16 velocidades más dos de retroceso y su motor Sinotrack es de 12.5 litros de tecnología alemana. Tiene 12 tanques de gas de fibra de carbono con una capacidad total de 2.016 litros y emisiones Euro 5. Su capacidad de arrastre es de más de 60 toneladas. Viene con neumáticos delanteros 315-80R22.5, llantas Super Single 445-65R22.5 en los ejes posteriores y tornamesa Just. El remolcador cuenta con un retardador Void de 5 tiempos, 3 barras estabilizadoras para mayor seguridad y sistema de suspensión neumática con 8 bolsas de aire. Su cabina es full equipo, con aire acondicionado y doble litera, asiento del conductor ajustable, timón regulable, espejos retrovisores eléctricos y 4 cámaras de seguridad con sistema DVR. ¿Qué tal amigos de Automundo? El día de hoy hablaremos de nuestro servicio post-venta. En esta línea de negocios del grupo JCH Llantas traemos la filosofía de 27 años de trayectoria. Somos el número uno en importación y comercialización de neumáticos con una amplia red de distribución a nivel nacional. Y hoy tenemos la misma visión para nuestras líneas de camiones. Gracias a esta experiencia sabemos que el área post-venta es un pilar fundamental de cada negocio y allí radica nuestro compromiso con cada cliente. Por eso ofrecemos repuestos 100% originales con la línea completa de filtros, filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible, además de repuestos para la cabina, el sistema eléctrico, el sistema de transmisión, motores y mucho más. También queremos informar a todos nuestros televidentes que trabajamos con la línea de lubricantes Cepsa, un lubricante homologado que cumple y excede todas las normas técnicas solicitadas por fábrica. Así que si quieres garantía y calidad encontrarás con nosotros al mejor aliado comercial. Amigo transportista, los invito a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, así como también nuestra cadena de distribuidores a nivel nacional, principalmente nuestros centros especializados de camión en la ciudad de Arequipa y aquí en Lima, en Lima Norte, en el distrito de Los Olivos y en la avenida Circunvalación, frente al mercado de frutas. Si durante el mes de julio compras tu remolcador a GNV 430 HP Sinotrascovo T7H, tendrás tu bono de descuento y tu primer kit de filtros de mantenimiento y lubricantes totalmente gratis. Y recuerda que en JCH Llantas puedes encontrar las mejores configuraciones al mejor precio.